buenos días buenas tardes buenas noches nuevamente joel hernández acá en el cuarto vídeo de esta serie de resolver el cubo de rubik 20 por 20 muchas gracias a los que están aquí a los que dejan sus comentarios y a los que se han suscrito y le han dado like bueno pues estamos como ya lo dije en el cuarto vídeo y vamos en el segundo centro del 20 por 20 muy rápidamente la otra semana el domingo 27 ya tenemos la competencia de happy keeping acto en 2021 ya se llenó el registro así que pues nos vamos a ver ahí con los que se registraron y van a competir y pues los que no lograron hacerlo vamos a tener más competencias así que no nos pues no nos pongamos tristes pero si tratemos de si queremos competir registrarnos y terminar el pago para competir rápido porque ya quedaron gente que están en la lista de espera y si el límite se alcanzó no hay nada que podamos hacer a menos que alguien cancele su participación y pues no queremos eso pero habiendo dicho eso en estos próximos días vamos a empezar bueno voy a publicar un par de competencias que tenía planeadas ya tengo lugar confirmado así que nada más hasta que termine de crear la página y la van a ver en estos días así que como pista de de qué se refiere esta competencia es algo que a mí me gusta mucho y creo que con eso ya digo todo así que bueno vamos de nuevamente al cubo bueno y existen momentos en la vida en los que uno dice la reggae y como no quiero que ustedes cometan mis errores les voy a explicar qué acaba de pasar ya tengo la filmación de mi rostro y de mis respuestas a los comentarios que dejaron en el vídeo anterior pero bueno pues le vamos a poner aquí vamos al mismo overlay ok bueno este es el programa que uso para capturar la pantalla de la computadora se llama obs es gratis lo pueden descargar y lo que pasó fue esto con él pueden ver aquí en la izquierda al perdón la derecha estoy ya es noche estaba editando y estaba casi que poner el la parte de la pantalla en el vídeo final y me doy cuenta que no estaba el vídeo lo que pasó fue esto porque como pueden ver acá a la derecha tenemos esa cosa que dice modo estado arriba dice modo estudio luego arriba dice de tener grabación porque aquí si estoy filmando como debería la pantalla pero yo no le di a iniciar grabación le di a iniciar cámara virtual entonces toda la resolución que hice del cubo no está entonces bueno vamos a cambiar de nuevo a gabasoft y bueno para que aprendan un poquito y cuando termino de grabar voy aquí a tener grabación y el vídeo se guarda de solito pero pues no estaba porque no le di a iniciar grabación y bueno aquí en transición le damos clic y bueno aquí le doy a grabasoft y la transición y ahora ya estamos filmando grabasoft y estamos en el cubo de flechas y lo que vamos a hacer es esto grabasoft tiene una función de deshacer movimientos no sé cuál es el límite de eso entonces la idea va a ser esta ahorita voy a regresar todos los movimientos que me permita el software hasta llegar a cuatro líneas y luego voy a filmar la pantalla resolviendo esas líneas que no se filmaron y luego sobre el vídeo de sobre mi vídeo hablando y respondiendo las respuestas respondiendo las preguntas vamos a poner el vídeo de la pantalla resolviendo las líneas y un saludo a jugar del pasado que la regaste pero ni modo así toca así que bueno vamos a poner el mouse aquí sobre la planchita de regresar y vamos a simplemente dar clic hasta que regresemos y llegamos no ok regresamos a las cuatro líneas y está lloviendo súper fuerte así que espero que se escuche bien cuatro líneas regresamos más de mil movimientos no sé pero bueno todo lo que vean en el en el vídeo de las respuestas llevar después de esto obviamente no va a marchar con lo que está pasando con el cubo así que perdón y tengo dos vídeos fails de que he titulado técnicas profesionales de grabación para skill cubers les voy a dejar aquí bueno vamos a hacer que este vídeo sea un vídeo solito para para este feo entonces les vamos a poner aquí las técnicas profesionales de grabación 1 y técnicas profesionales de grabación 3 así que dejen su efe por este teo que acabo de hacer y y nada pues gracias por ver el vídeo de la parte 3 perdón parte 4 que si es la parte 4 donde respondo los comentarios de la parte 3 y donde resuelvo esto y nada más buenas noches chau flechas y vamos a a cambiar de una vez al cubo de rubik 20 por 20 y pues regresamos acá habíamos terminado con cuatro filas del centro naranja y vamos con la quinta y pues como ya es costumbre vamos a estar respondiendo las preguntas del vídeo anterior muchas gracias por sus preguntas de verdad que hacen que este vídeo sea más más entretenido porque me da una pues algo un tema de que estar hablando mientras estoy resolviendo el cubo porque pues si realmente sería bastante aburrido solamente ver cómo se mueve esto y nada más pero pues gracias por su apoyo realmente que si se se agradece un montón y pues hace que el vídeo sea mejor y vamos a ir rápidamente con el primer comentario nos escribe Baltazar Chávez y bueno pues voy a tomar tiempo para leerlo porque es un poquito largo el comentario dice cómo llegas a ser delegado oficial de la WSA para El Salvador incluyendo requisitos y todo eso bueno son dos partes del comentario vamos a empezar con eso cómo llegas a ser delegado lo mencioné en el vídeo anterior que pues yo fui a Guatemala a participar y me hice bastante amigo de Adrián Ramírez eventualmente él me dijo que que si yo quería bueno que hiciera competencias aquí en el país hicimos dos en las que vino Adrián y luego él me dijo mira ya no puedo estar viniendo tantas veces y me dijo no quieres ser delegado y fue como que ok está bien luego de eso pues nada más él me dijo mira ya ya está todo listo llena esta forma con tus datos y crea un correo de presentación para enviar a los delegados dentro de la WSA y eso fue todo ahora tomemos en cuenta que eso fue en el dos mil dieciséis dos mil dieciséis dos mil dieciséis entonces la WSA ha ido creciendo ha ido avanzando un montón en todas las áreas y qué significa esto que ya no es tan sencillo ahora ya no simplemente es como que mira querés ser delegado sí bueno dale ahora ya pues es un poquito un proceso un poco más profesional ahora bueno pues el delegado que está recomendando a al candidato le dice al señor del área hay un delegado que se encarga de áreas grandes geográficas para pues estar pendiente de los delegados de toda esa región y y pues ok entonces el ahora lo que se hace es que el el señor tiene que el delegado que está recomendando tiene que hablar con el señor y el señor manda la la propuesta para que el board la vea y tiene que justificar la necesidad de por qué se está nominando a esta persona tiene que decir pues dar a conocer la experiencia que tiene esta persona como más que todo como organizador de competencias y pues que haya demostrado que tiene la capacidad de de liderar al grupo pues la comunidad en esa área donde el delegado que se está recomendando tiene que tener esa necesidad de que haya un delegado por ejemplo lo que pasó acá adrián tenía que viajar de un país a otro para que nosotros pudiéramos tener competencias entonces era justificable que que hubiera un nuevo delegado y pues luego de eso que se acepta la candidatura de este delegado ahora se hace una entrevista con con personas del board y de diferentes comités para pues verificar que se tiene un conocimiento del reglamento de la WSA pues básicamente es la función principal del delegado asegurarse que las condiciones son óptimas y que se sigue el reglamento entonces te hacen una entrevista como que casi como una entrevista de trabajo y pues ahí si pasas esa entrevista perfecto ahora bueno antes se llamaban delegados candidatos ahora se llama trainee delegate delegado en entrenamiento y tiene que pasar cierto tiempo para cierto tiempo calendario y cierta cantidad de competencias para que esta persona que el trainee delegate pueda demostrar que que realmente hace bien su trabajo verdad detalles de lo que hace un delegado pues quizás para otro vídeo pero si eso es más que todo el proceso de cómo hacer un delegado luego nos pregunta Baltazar cómo te ayudó el motivo cómo te motivó y cómo te ayudó o te motivó el hecho de ir a una competencia te pregunto porque yo nunca he ido a una y me dan y no me dan ganas porque mis tiempos son muy altos promedio 40 segundos bueno hay otra parte del comentario pero bueno siento que eso es un problema que no solamente lo tiene Baltazar sino que afecta a muchas personas y quizás no solamente con el cubo tratamos de compararnos con otras personas y por eso nosotros creemos que somos malos Baltazar nos dice que promedia 40 segundos en mi primera competencia mi primer promedio de 5 fue de 37 y a diferencia de Baltazar que no tiene ganas de ir yo fui a otro país y pues me moví bastante para poder estar en esa competencia ¿qué significa? realmente no el tiempo que hagamos no no tendría que influir si competimos o no la idea de la competencia es mejorarse a uno mismo si nosotros nos podemos comparar con otras personas siempre vamos a ser malos a mí me gusta jugar fútbol si yo me comparo con Messi con Cristiano Ronaldo soy malísimo por cierto coca no agua si entonces si pues un speedcuber nuevo viene y empieza a compararse con los que ya tienen tiempo en esto pues obviamente vamos a sentirnos mal vamos a sentirnos que no estamos en el nivel correcto pero pues creo que es básicamente un cambio de mentalidad que hay que tener porque esta es la idea en la vida no intentar ganarle a alguien más sino cada día intentar ganarle a nuestro yo del pasado y pues creo que viéndolo de esa forma pues ayuda un montón y ahora si competimos oficialmente nos da una experiencia distinta cada que ustedes hacen algo se ponen en una situación que no han estado nunca el cuerpo genera incluso el cerebro crea nuevos enlaces entonces al tener experiencias nuevas no simplemente están cambiando su perspectiva de ver la vida sino su cuerpo a nivel molecular cambia y pues eso ayuda el hecho de saber que es una competencia saber lo que es la presión de de seguir las reglas de pues de que la práctica que has hecho se representa en esos cinco intentos todo eso pues ayuda a que a que ya conozcamos un poquito mejor cómo está el panorama de todo y pues ayuda bastante el hecho de tener una referencia porque pues cuando competís oficialmente creas tu perfil bueno se crea tu perfil de la WCA y puedes decir ok yo fui a esta competencia y en esta competencia hice estos tiempos en la siguiente ya tengo un parámetro que tengo que mejorar y pues ya teniendo una referencia pues uno puede decir ok hice tanto hice 40 en mi primera competencia en la siguiente voy a hacer 35 entonces ya hay un motivo hay un perdón un propósito una meta escuchaba una una predica de Dante Gebel y él mencionaba que hay tres cosas bien importantes no sé si me voy a acordar exactamente de cuáles eran pero tiene que ver con el propósito el mensaje y bueno voy a tratar de acordarme pero la idea es esta si no tenemos un objetivo a dónde llegar nos vamos a desviar del camino entonces si yo ya fui a una competencia y ya tengo una referencia de cuánto hice en esa competencia para la siguiente yo ya tengo un objetivo de que es mejorar eso entonces ayuda un montón también el hecho de que pues se interactúa con personas que están metidas en lo mismo y si ustedes vieron el manual de supervivencia escolar una vez que Kuki quería participar en un grupo creo que de porristas y él menciona que el hecho de estar viendo a los profesionales hacer algo te ayuda a visualizarte a decir ok esto se hace así y pues te ayuda a entender mejor la cosa ves regresando a lo del fútbol que pues hay niños que tratan como que de emular a Cristiano que tratan de emular a Messi y al final pues obviamente si están en el nivel profesional si ganan millones por esto es porque lo hacen bien entonces viendo personas que hacen mejor la cosa que nosotros estamos intentando hacer pues obviamente va a ayudar más agua y qué mejor manera de de meterse al de experimentar eso que ir a un lugar donde pues se está haciendo eso entonces Balthazar en sus tiempos realmente no tendría que influir en si usted compite o no realmente creo que se pierde mucho por por no competir por ese motivo si queremos llegar ganando toda nuestra primera competencia la siguiente va van a estar más rápidos los que ya estaban entonces pues nunca vamos a competir a ver a ver a ver entonces eso Balthazar luego dice y cómo aprender Blindfold es que tus videos de blind ya los vi y no logras hacer las aristas que sugieres para iniciar bueno las aristas es de lo más complicado en blind pues en mi opinión y pues si realmente lo que lo que yo recomendaría es hacer muchos solves con el método de sin ver viendo primeramente pues crear la memorización el camino de que tienen que seguir las piezas puede ayudar incluso a notar la memorización y decir ok primero voy a hacer este target lo hace ve cómo queda el cubo luego va con el siguiente target y ir uno por uno acostumbrarse a qué es lo que está pasando viendo y pues así ya cuando cuando le toca hacerlo sin ver ya tiene una mejor idea y algo que es bien importante en blind es que tienen que que aprender a hacer las cosas sin pensar mucho a qué me refiero uno tiene que saber cómo es cada target no tiene que pensarlo tiene que saber cómo hacer cada setup porque entre más pensamos ponemos una carga más grande a la mente entonces estamos complicando el proceso entonces entre más fluidos son nuestros movimientos de los setups del algoritmo que usamos para para cada target para hacer el cambio pues es mejor y pues como hizo Félix practice 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 práctica 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 eso pues no se le puede quitar yo no puedo yo tengo un piano yo tengo qué más de ocho años de tenerlo y llegó un punto en el que deje de practicar y pues el piano está ahí pero si yo no practico no voy a mejorar entonces eso nada más ponerle mucha práctica blind es de las categorías más frustrantes siento yo así que eso gracias Paltazar por tus comentarios vamos a pasar a la siguiente y bueno con la siguiente persona vamos a darle una mención honorífica porque ya lleva tres videos bueno cuatro videos seguidos comentando y ayudando con las preguntas así que muchas gracias Elvis creo que son tres videos ah bueno eso pero gracias Elvis nos pregunta en qué momento tuviste desmotivaciones con el speed ok como lo mencionaba en videos anteriores yo empecé en esto de los jugos hace tengo 28 años empecé a los 11 hace 17 años algo que le digo mucho a las personas cuando van iniciando y me preguntan y mira ¿crees que yo puedo llegar a hacerlo tan rápido? y yo les digo sí incluso puede ganarme porque yo empecé hace mucho tiempo a mí ya se me fue el primer amor eso que sentís cuando aprendes a hacer algo nuevo y tener las ganas de mejorar eso ya no lo tengo realmente estoy en esto porque diferentes motivos porque me gusta enseñar me gusta tratar de mejorar el mundo con esto creo que es una buena forma de regresar un poquito al mundo y pues eso desmotivaciones siempre hay ah cierto me acabo de acordar de un video lo hizo en facebook está como Tiki Sara Cubas le voy a dejar aquí aquí abajo está la miniatura de ese video y Sara Cubas nos habla de esto de la motivación y ella menciona una frase que me gustó un montón dice la motivación motivación es para algo así como que los profesionales no necesitan motivación los profesionales siguen porque saben que tienen que hacerlo porque saben que si no lo hacen pues van a dejar de ser profesionales y le puede servir para cualquier cosa por ejemplo pues yo he tomado la decisión de hacer ejercicio de entrenar mi cuerpo y sinceramente pues hay gente que me dice mira yo quisiera tener tu motivación y a las 6 de la mañana que me despierto la gravedad en esa cama está como multiplicada por 100 yo realmente no quiero levantarme o sea es cómodo estar ahí es incómodo levantarse pero a veces la motivación no está y hay un hay un piloto que yo sigo que se llama Captain Joe y pues en la mañana dice que como que 1, 2, 3, let's go y levantate o sea sin pensarlo tanto entonces desmotivaciones siempre van a llegar y a veces más rápido de lo que pensamos me desmotivé bastante cuando ya nadie empezó a a retarme en blind fue como que tuve el récord nacional y bueno vamos a dejar esta historia para después de una de las preguntas que hicieron en el siguiente pero sí desmotivaciones siempre hay he tenido un montón casi que diario es como que no le puedo dedicar tanto tiempo a los cubos y el poquito que le dedico a entrenar porque hay competencia a veces sinceramente no tengo ganas pero es como que en la competencia anterior me fue muy mal porque no practiqué nada entonces estoy haciendo el intento bueno las motivaciones barreras más difíciles que tuviste en bajar tiempos cualquier categoría cuando yo inicié a armar el cubo bueno cuando estuve mi primera competencia oficial en el 2007 para ser top 100 mundial tenía que ser sub 15 de promedio entonces para mí eso era nivel mundial y yo decía bueno si soy sub 20 estoy muy cerca del nivel mundial entonces se me quedó metido eso en la cabeza que sub 20 era suficiente y ahora con sub 20 no pasa ni a la segunda ronda en El Salvador entonces el sub 20 me costó bastante mejorarlo lo logré tener hasta que retome el cubo en el 2014 entonces es de la más difícil la barrera del sub 1 de sin ver es muy difícil ya tienes que memorizar muy rápido no pensar mucho no repasar mucho si estás con método intermedio por ejemplo el que yo uso que es OPM2 tienes que ser bien certero no tienes que pensar mucho porque si no pues no te alcanza el tiempo todavía no soy sub 1 incluso creo que tengo todo el año de no hacer ningún sol sub 1 no me acuerdo pero si esa barrera es muy difícil la de sub 1 en blind y sub 20 que a mí me costó pero pues últimamente no les cuesta tanto porque ya tienen un estándar distinto de lo que es nivel mundial así que bueno eso cuáles brails te han pasado en competencias uy el que sí me dolió feo feo normalmente a mí no me importa si me va mal en las competencias pero hay una cosa que se llama el competidor de bronce eso significa que tenés una resolución exitosa en todas las categorías de WCA entonces a mí solamente me falta la resolución de 5x5 a ciegas entonces el fail que tuve pueden ver mi cara de tristeza, desesperación me faltaron dos centros para tener una resolución de 5x5 a ciegas y me dolió bastante después de eso toda la competencia andaba como le dije a un amigo en modo avión porque ya nada era igual si me hubiera quedado muy mal no me hubiera dolido tanto pero solamente fueron dos centros entonces ese fue un feo muy grande luego el que iba a contar antes pero que voy a contar ahora yo justo había cambiado había una competencia fue acá en el país y pues a esta competencia venía ángel ruano que pues a ok un chancecito no se si va a salir no ha salido bueno eh bueno eh ok tengo que ser ya un poco más cuidadoso con las líneas y aquí vimos eso vamos a robarle esta de aquí ok ok bueno voy a buscar otra para no complicarme espero encontrarla bueno aquí hay una ok como ya estamos si yo subo esta al regresar al hacer U2 voy a bajar esta entonces tengo que empezar a reemplazar entonces subo esta le doy 2 acá y regreso entonces ya estamos ahí ah bueno el fail the blind eh era una competencia acá en el país y venía ángel ruano que fue bueno es mi sensei de online y en teoría era como que ok él gana primer lugar yo gano segundo en ese tiempo yo creo que ya era delegado entonces eh pues andaba como que dando mil vueltas para la competencia y era como que ok ángel hizo su intento yo hice mi intento y y le bajé creo que de de cinco minutos bajé como a como a tres entonces eh pues ya era el momento de la premiación y yo esperaba que para como que tercer lugar tal persona segundo lugar Joel primer lugar ángel pero pasó que dijeron tercer lugar Joel Hernández me decía así como que ¿qué pasó acá? entonces eh me ganó Samuel Cuella eh entonces él él era el segundo lugar yo quedé tercero Samuel me ganó y pues ángel ganó primer lugar entonces fue un pero porque pues yo esperaba el segundo lugar y fue tercero y ahí me motivó un montón eh había una competencia dos semanas después en Guatemala y creo que no practiqué ya no he vuelto a practicar como como en ese tiempo eh le bajé de sub tres bueno de de tres a tres y medio eh bajé a dejar el NR en dos como dos dieciocho dos bajo entonces uno de los fail que fue bueno porque me motivó eh cosas más incómodas que te han dicho de los no cuberos ah pues eso de que yo le quitaba los stickers es como que mentira eso es muy difícil eh eso de quitar stickers y volverlos a poner los stickers se arruinan y ya no quedan igual sinceramente no he visto nadie que realmente lo haya hecho entonces es como que de las que más estresan pero pues después de tantos años escuchando lo mismo pues uno se acostumbra entonces nada más ah siguiente comentario vamos a ir con bueno pues gracias Elvis nuevamente mención honorífica seguí comentando y preguntando cosas gracias bueno nos dice David Galvez algunas experiencias que tuviste en competencias que nunca se te van a olvidar ya sea porque fueron chistosas o penosas les comenté lo del competidor de bronce ahora hace uff creo que ya tres años yo hice una competencia dedicada a categorías silenciosas que son las de sin ver y y y fmc 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 menos movimiento se llamaba silencio total 2019 ok ajá 2019 a esa competencia vino alguien de guatemala se llama sergio bulush sergio en esa competencia resolvió por primera vez el 5 por 5 a ciegas y y les voy a dejar aquí la reacción perdón por no preguntarte bulush bueno si te voy a preguntar en lo que edito el video y se puede notar la felicidad que que tenía bulush el día tenía años buscando hacer el 5 por 5 a ciegas y lo logró en esa competencia y la verdad que es de esas cosas que te llenan un montón a ver su felicidad ver que tus amigos triunfan se siente demasiado bien entonces ese momento es como que los mejores que que yo he vivido en el speedcubing me alegro un montón ver que 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 bulush lograra hacer esa resolución y con esa resolución creo no no sé creo que no fue con esa pero eh básicamente es el evento más difícil de tener un 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 suceso entonces eh fue muy bonito ver que que bulush lograra eso eh así que eso eso creo que es de los que voy a recordar siempre fue muy bueno muy bueno eh luego vamos con Edgardo Gálvez dice como podemos motivar a más speedcubers nacionales para que se mantenga en el speedcube ya que veo ya que veo mucho de que simplemente dejan de cubriar y ya no van a las competencias sinceramente no lo sé y creo que aquí sinceramente pido la ayuda de ustedes mismos que me digan pues en que está fallando quizás yo como delegado que estoy haciendo mal para que la gente deje de cubriar y simplemente desaparezca eh nos ha pasado con muchos y no sé si es maldición de de 3x3 pero nuestro primer NR en ese tiempo cuando fue la primera competencia aquí en el país bueno después de Luis y después de mí eh se llamaba Guillermo Quijano él eh creo que en la primera ronda de 3x3 hizo el mejor promedio que se había hecho aquí en Centroamérica la final quedó segundo pero él hizo esa competencia antes de eso había llegado a reuniones pero después de su primer competencia oficial desapareció y ya no volvió a competir luego apareció Fernando Domínguez que pues ganó un montón de competencias en primer lugar luego rompió ambos récords nacionales de 3x3 el single y el average y desapareció entonces sinceramente no sé como dije siempre hay desmotivación y pues siguieron la película el documental de Netflix del Speedcuber eh la vida avanza y tenés más compromisos ya no puedes dedicar tanto tiempo a mí me pasa un montón eh pero no es necesario no es necesario estar en el tope para poder seguir disfrutándolo y creo que es lo que la forma en la que yo veo esto eh así que pues no sé eso eh nada más ustedes digan qué es lo que estamos haciendo mal o qué qué deberíamos cambiar para que no pues no se retiren tantos eh porque la verdad es que eh uno llega a conocer a la gente y se encariña y de repente como que dejan de llegar y es como que nada hacen falta entonces nada más no lo hagan no desaparezcan regresen eh y si hay algo que estamos haciendo mal coméntenlo estamos abiertos a a sugerencias es realmente eh pues es la idea del llegado ¿verdad? hacer que el espíritu crezca en el país y bueno en el área y que la pasemos bien es la idea de las competencias de de la WSA tener más competencias en más lugares con más personas y con más diversión entonces díganos que estamos haciendo mal para hacerlo mejor eh siempre la retroalimentación es importante para todo en la vida entonces se las agradece si la pueden dejar en los comentarios gracias y creo que es el último comentario que la última pregunta que teníamos no pude como que abandar mucho en todas porque pues eran varias y como pueden ver ya solamente me quedan 10 segundos de esta línea que no pienso dejar sin terminar entonces vamos a pasarnos otro poquito eh entonces está bien tenemos más preguntas y tengo más temas de los que compartir con ustedes entonces de verdad sigan preguntándose se agradece mucho la el apoyo a los videos y pues son más entretenidos se me pueden ocurrir cosas de que hablar pero pues siempre más cabezas ayudan a a tener más ideas entonces sigan comentando y preguntando perfecto ok avanzamos siento que avance bastante solamente me faltan cuatro cinco líneas así que bueno vamos a regresar y solamente me robé un minuto de la otra semana gracias gracias por su tiempo nuevamente fijo en el siguiente video termino el centro naranja entonces déjenme aquí en los comentarios qué color de centro tengo que seguir el que tenga más like vamos a empezar por ese ya sea pues puede ser blanco amarillo azul o verde cualquiera de esos cuatro escriban ahí y hagamos una pequeña rifa el video que tenga bueno el comentario que tenga más likes del del color al cual vamos a con el que vamos a seguir la siguiente semana en el siguiente centro el comentario que tenga más likes se va a llevar un un spinner de cubo ya al rato vamos a editar y vamos a poner aquí el spinner que está ahí girando ah no vamos a hacer esto Atilio tiene una página de memes mandame un video del spinner girando y te voy a poner aquí en algún lugar del video y uno de esos se van a ganar así que quien tenga más comentarios perdón más likes su comentario del color al que tengo que seguir vamos a seguir con ese color y le vamos a regalar un spinner un spinner requisitos que sea de aquí de salvador porque si no se me complica bastante lo del envío últimamente me he dado cuenta que no es tan fácil mandar cosas a otros países así que bueno nada más gracias voy a poner algunos videos acá véanlos y no sé qué tan posible vaya a ser que logre subir lunes el siguiente video porque tenemos la competencia y pues lo que pasa en la competencia igual pienso incluirlo acá pero sí tengo trabajo que hacer tengo que terminar de subir tiempos para los resultados hacer reporte delegado y un montón de cosas entonces no sé si me va a dar tiempo para terminar todo para el lunes espero que sí pero si no disculpa a los que están pendientes así que nada más gracias por su tiempo y atención chao gracias